Buenos días, Yanela. Gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Hoy veremos algunas palabras que a veces se usan con un significado que no les pertenece. Estos ejemplos que ahora comentaré son rechazados por la lengua culta y, por tanto, conviene evitarlos en todos los contextos, específicamente en los formales, por supuesto. El primero que veremos es adolecer. ¿Qué significa este vocablo? Si consultamos el lexicón académico, podremos corroborar que tiene varias acepciones. Adolecer es caer enfermo o padecer alguna enfermedad habitual y tener o padecer algún defecto. Como escuchó, en ningún momento dije que la palabra de marra significa carecer. Así pues, como se explica en el diccionario panhispánico de dudas, es impropio usar este verbo con el significado de carecer. Se considera inadecuado decir, adolecen de un entrenamiento eficaz. Ahí lo recomendable sería, carecen de un entrenamiento eficaz. Hay quienes incluso trasladan este significado a la voz adolescente y, por ejemplo, la definen de una manera inadecuada como alguien que adolece de experiencia. Pero, como ya vimos, e insisto en ello, adolecer no significa carecer, aunque algunas obras lo ven por su extensión como un uso semiculto. Sin embargo, tanto las Academias de la Lengua Española como la Fundación del Español Urgente, la Funde URAE, señalan que lo aconsejable es evitar este uso de adolecer. ¿Cuándo sí sería correcto su empleo? Bueno, antes aclaremos que se utiliza seguido de un complemento introducido por D. Diremos entonces, el informe adolece de falta de rigor o tal persona adolece de una presunción exagerada. En esos casos, sí sería correcto este uso. El segundo que veremos hoy es tópico. Aquí usted lo tiene en la gráfica. ¿En qué momento se habrá empezado a usar este vocablo como equivalente impropio de tema? A veces, por querer buscar sinónimos o por intentar parecer más cultos, hacemos todo lo contrario. Tal y como se explica en el Diccionario Panhispánico de Dudas, debe evitarse su empleo con el sentido de tema o asunto, calco, o sea, imitación inaceptable del inglés topic. Es probable que usted haya escuchado casos como este. Hoy trataremos varios tópicos en el programa. Ahí, como ya expliqué, lo aconsejable habría sido decir, trataremos varios temas o asuntos en el programa, a no ser que se estén refiriendo al sentido genuino de tópico. Esta voz se usa, según el Diccionario Académico, con el significado de expresión trivial o muy empleada. Esas que a veces, de tanto uso, conviene evitarlas. Y vamos a ver aquí algunos casos. Este es el caso de a lo largo y ancho del país y en otro orden de informaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, verdad? Otro lugar común o frase cliché empleada en la prensa es, como explica la FUNTEURRAE, según fuentes bien informadas. Esta es una obviedad que periodista no usaría fuentes fiables o con información verídica para redactar las noticias, ¿verdad? Pero esta lista puede ser más amplia. Veamos otros ejemplos y nos apoyaremos aquí en la gráfica. Es que también hay especialistas en enmarcar las cosas. Las noticias dicen una y otra vez en el marco de las actividades por tal evento. Y no es que sea incorrecta, y lo aclaro, sino que de tanto repetirla ya cansa. Es mejor que decir, en el contexto de o simplemente en. Veamos también otros dos ejemplos y, por supuesto, aquí tenemos la gráfica para ello. Son clásicos, murió tras una larga y penosa enfermedad o la también trillada muerte repentina. La lista sería interminable. Estos son solo algunos de los tópicos que a veces invaden nuestra prensa. ¿Usted conoce otros? Escríbanos por Telegram y únase a nuestro canal, el usuario es arroba buen idioma. Por ahí estaremos leyendo sus comentarios, pero no piense que hemos terminado. Nos queda aún un ejemplo y aquí está en pantalla. Ahora, severo. En español, severo se usa tradicionalmente con estos significados. Riguroso, áspero, duro en el trato o el castigo y rígido en la observancia de una ley, un precepto o una regla. De modo que es válido decir, por ejemplo, que un juez o un tribunal es severo. Dice el Diccionario Panhispánico de Dudas que debe evitarse su uso como sinónimo de grave, importante o serio, calcos rechazables del inglés sever. En esa lengua sí tiene esos significados, pero no en español o solo por el momento. Recordemos que si existen y se validan y se extienden en el uso culto las academias, pues tendrán que levantar la censura tradicional. En medicina a veces dicen, asmático con un cuadro severo, en lugar de lo aconsejable, asmático con un cuadro grave. En la política a veces se ve en la prensa que tal partido sufrió un severo debilitamiento. Aquí lo recomendable habría sido, sufrió un importante o serio debilitamiento. En resumen, hasta aquí la sección de hoy. Como de costumbre, vamos a tratar los temas que habíamos comentado en la sección. El primero fue adolecer, que no es carecer tópico, no equivale a tema o asunto, y severo no es sinónimo de grave. ¿Se les ocurren otros ejemplos? ¿Seguro que sí? Recuerde que tiene nuestro correo electrónico a su entera disposición, consultas arroba buen idioma punto com. Escríbanos, será un placer recibir sus consideraciones sobre estos temas. Tenga una excelente jornada.